Bien, las pizarras de esta canción son Mi menor Los dos dedos índice y medio van dentro del segundo traste El dedo índice toca la quinta cuerda y el dedo medio toca la cuarta cuerda Y es así como forma la nota Mi menor Enseguida vamos con La mayor El dedo índice toca, los tres dedos van a ir dentro del segundo traste El dedo índice toca la cuarta cuerda y el dedo medio, segunda El dedo anular, perdón, tercera y el dedo anular, segunda cuerda Y es como quedaría la nota La Y la nota Re es esta Bien, el dedo índice toca la segunda cuerda, la tercera cuerda, perdón, en el segundo traste El dedo medio, primer cuerda, segundo traste Y el dedo anular, segunda cuerda, en el tercer traste Y por último pasamos a Sol mayor Como ustedes verán aquí El dedo índice toca segunda cuerda, perdón, quinta cuerda en el segundo traste El dedo medio toca la sexta cuerda en el tercer traste Y el dedo anular toca la primera cuerda en el tercer traste Vamos a ver solamente lo que son las posiciones Mi, mi menor Mi, la mayor La mayor Re mayor Re mayor Sol mayor Y Sol mayor Bien, vamos a trabajar ahora lo que es el rasgueo Empezando con la posición de Mi menor Ok Bueno, lo voy a hacer ahora yo con un solo dedo para que vayan viendo que cuerda son las que voy tocando Sexta Tercera Segunda Tercera Primera Tercera Segunda Y Tercera Pasamos a La mayor Colocamos Tocamos la posición Perdón Lo voy a hacer con un solo dedo para que vean donde voy colocando en cada cuerda Quinta Quinta Tercera Segunda Tercera Primera Tercera Segunda Y Tercera Vamos con Re mayor Lo pegamos en el En la cuarta cuerda Tercera 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 Segunda Y Tercera Vamos con Sol mayor Regresamos En Sol mayor regresamos para terminar con la sexta cuerda Sexta Tercera 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 Segunda Tercera Primera Tercera Segunda Y Tercera Bien Así es como terminamos esto Sería entonces Vamos con Mi menor Como vieron Toque Mi La Re Y Sol En esa Forma Ahora voy a pasar con lo que es ya el verso Sería Ella despidió su amor La El partido en un barco Re En el muelle de San Blas Sol Repetimos la secuencia Mi El juro que volvería Y empapada en llanto Re Ella juró que esperaría Sol Regresamos otra vez a la misma secuencia Mi menor Miles de luna pasaron Y siempre ella estaba Es Re En el muelle Esperando Sol Mi menor De vuelta Miles Muchas tardes se anidaron La Se anidaron en su pelo Re Y en sus labios Sol De vuelta Mi Lleva el mismo vestido Y por si él volviera Re No se fuera a equivocar Sol De vuelta Mi menor Los congresos la mordían La Su ropaje Su tristeza Y su ilusión Sol De vuelta Mi menor Bien El rasgueo Vendría siendo de esta manera Mi menor Sería para De arriba Hacia abajo Hay una manera fácil Que ustedes puedan hacerlo Como Sin equivocarse Es Arriba Hacia abajo Arriba Hacia abajo Arriba Hacia abajo Esa es una de las formas Y la otra Pues es como Deteniendo O un poco Pausadamente Pues ya es Dándole lujos En mi caso Sería así Que sería como Cuerda por cuerda Pausadamente Pero bueno Ustedes lo pueden hacer A su propio estilo ¿No se puede hacer? Ujú oh Úú 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 oh Él despió a su amor Él despió a su amor Él pierde un barco En el muñe de esa nuna Él juro que volvería Y papá ñato ella juro que esperaría Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el nuevo vestido Y por si volviera no se fuera a equivocar Los cantreos le mordían Su ropa con su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y su sufrase le llenaron de amanecer Y de mar se enamoró Y su cuerpo se rechazó En el muñecer Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor Sola, sola En el muñe de esa nuna Sola, sola con su espíritu Gracias.